Móvil de emergencia En la colonia Ciudad Planeta del municipio de La Lima Y La Unión en San Pedro Sula Los diferentes cuerpos policiales que participaron Fuerza Nacional Antiextorsión Agencia Técnica de Investigación Criminal Artic La Policía Militar y el Orden Público Y la Policía Nacional Preventiva Esta era una operación que se viene manejando Desde unas semanas atrás Igualmente no se había descansado Y estos son los resultados que se han dado ya En el marco de la operación Fusina Con la detención de estos individuos Que pertenecen a Mari Pandilla Bueno, la orientación de las unidades de inteligencia Estaban hacia eso y el proceso sigue Esto solo es lo inicial Si existe la posibilidad Pero serán los entes de inteligencia Los que determinarán en si cuáles son En si los sujetos que se ven involucrados En este crimen del amigo Igor Padilla Han dado detención a 8 presuntos miembros activos De la Pandilla 18 Los cuales se dedicaban a ser diferentes ilícitos En la zona norte del país Queremos mencionarle que lo que destaca En la detención de estas 18 personas Es que se encuentran los cabecillas A nivel nacional y regional De la zona norte del país Miembros activos de esta pandilla Que se dedicaron el día de ayer A hacer el atentado contra el periodista Igor Padilla El cual trabaja para el medio HCH Uno de ellos, entre ellos Están los hechores confesos de este ilícito De igual manera, todas estas personas Son consideradas de alto grado de peligrosidad La detención de ellos se da gracias Al largo trabajo Que como fuerza interinstitucional Nacional Fusina Hemos desempeñado desde el día de ayer Hasta a altas horas de la noche Hasta dar con el paradero de estas personas Las cuales fueron capturadas En diferentes puntos de la zona norte del país Entre ellos, la colonia Unión Y la colonia Planeta En la zona residencial Vías Mackey La policía preventiva encontró Una lujosa vivienda que era rentada Por una banda de supuestos delincuentes Donde también dieron con el paradero De una camioneta de color negro Marca Ford Escape Con la que habrían realizado Varios hechos violentos Especialmente ejecuciones De personas en los últimos días En San Pedro Sula En estos momentos tenemos Identificada ya una de las vehículos Que ha participado en varios homicidios Múltiples en el sector de aquí De San Pedro Sula En la cual pues A través del 911 Nos dan la información De que hay varios individuos En una Fuerza Cay negra Entrando a lo que es Vías Mackey Por lo que se realizó La saturación acá Con toda la moto Y todas las radiopatrullas Que tenemos en el sector Ubicando la Fuerza Cay Enfrente de una casa Color beige Una residencial Y al ingresar pues Observamos pues De que habían Otros indicios Que nos van a ayudar A dar con el par de estas personas No encontramos a nadie Y si usted ve En la parte de atrás Pues se ve que Por ahí saltaron las personas Que sabemos que eran Cuatro individuos Con Víctor Carranza El niño en cámaras y edición Esta es la móvil de emergencias De HCH Televisión Digital Buenos días Móvil de emergencia Yнет Móvil de emergencia Móvil de emergencia Gracias por ver el video.